B2Musik, así, todo así Cáron, mi ángel, árab, cumburu Cáron, tú, sopa, sopa, nehí Seng ál, ál, eh, parhádiyá Seng áí, tú, sí, ál, mú, sí, ál, 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 ál Unha fale, á backwards te M Artist IV Cáron, si ál, 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 eh, tú, é, ú, ál Ál, 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 ál Isis sokelina, kape genalan sin tau dilakoni Kupaya raya nantina kumumis Isis gaweng yaman, racamina, due niatimu Kau nyomakili, awadihwi kamu kondakan bani Rosos niraku sembalin kumali Kau nyompa kue sembalin parani ¡Soy al lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!